...y escuchar es una señal de humildad, que yo agradezco siempre muchísimo. Y lo que les decía antes es cierto, la primera semana que das clase a los alumnos están como muy contentos con su profesor, pero ya después cuando les suspendes esas cosas ya no eres tan simpático, ya no eres tan majo. Bueno, la academia es eso, escuelas de humildad constantemente, el que no lo entienda no aprenderá nunca nada. Esto, yo creo que aunque no se pueda retransmitir, vamos a arrancar. ¿Ya estamos? Venga, pues nada, si yo estaba aquí solamente para presentar a dos personas que creo que representan lo mejor de lo que ha tenido siempre la tradición progresista. Es gente que no solamente tiene responsabilidades políticas, sino que también hacen esfuerzos intelectuales. Lilith Bestringes es una mujer que tiene un recorrido clarísimo del desarrollo geopolítico, ha estudiado fuera, ha mirado a España desde otros países y ha seguido muy atenta siempre al devenir europeo. Bueno, Yolanda Díaz es una mujer que antes de ser ministra de Trabajo y vicepresidenta era una referencia también en lo que era el mundo de defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Es fascinante y de agradecer que pudiendo tener ese recorrido profesional y laboral hayan decidido dedicar una parte importante de su tiempo a las tareas políticas, que no siempre son gratas, ni quizá mucho menos en tiempos, como decíamos esta mañana, en donde la confusión genera desconfianza y siempre van a aprovechar los canallas para intentar hacer de, ya digo, de esa confusión algún tipo de beneficio. Decíamos esta mañana que en tiempos de tanta manipulación como los que hemos conocido la semana pasada, o nos concienciamos audiovisualmente o dejaremos de ser ciudadanos para ser súbditos. De la misma manera, o entendemos el devenir del mundo laboral, del mundo como veníamos esta mañana feminista, de los mundos nacionales, de los mundos de la solidaridad intergeneracional. Si no entendemos la realidad del cambio climático, del calentamiento global, creo que no podemos avanzar. Y, por tanto, creo que es un lujazo, como decía esta mañana, para poder tener claridad organizativa necesitamos claridad ideológica. Y que hayan encontrado tanto Lilith como Yolanda a tiempo para compartir con nosotros su conocimiento, creo que es para darles un enorme aplauso. Y creo que las dos no solo suman, sino que multiplican. Muchas gracias. Lilith. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer estar aquí con vosotros, con Yolanda, con todos los que os habéis inscrito al curso como alumnos, pero también unos cuantos periodistas, pero sobre todo veo cargos, concejales, compañeros y militantes y gente joven también. O sea, que creo que es una buena noticia. Lo decía Juan Carlos, para mí siempre es una alegría muy grande volver a la universidad. Lo he hecho mucho de menos todos los días de mi vida, así que, aunque sea en formato Cursos del Escorial, se agradece tener un rato para pensar y compartir de manera más tranquila. Hoy vamos a hablar de la sociedad de la desconfianza, de la crisis de la democracia y el reimpulso de un proyecto ciudadano. Creo que para entender la situación de desconfianza y esa crisis y la desafección política hay que hacer un breve contexto de cómo hemos llegado estos años, y cómo nos han traído hasta aquí. Venimos de la precarización provocada por la crisis de 2008, todos conocemos la historia y de la incertidumbre agravada por la pandemia y por la invasión rusa de Ucrania. La crisis de 2008, podemos decir que no solamente tuvo efectos socioeconómicos graves, también quebró la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Y podríamos pensar que en ese deterioro influyó la incapacidad de la política, concretamente de los políticos y, por analogía de la democracia como sistema, a la hora de articular políticas efectivas para preservar las condiciones de vida de esas mayorías sociales. De hecho, su decisión fue la contraria, imponer medidas de precarización, de devaluación salarial y de degradación de los servicios públicos. La gente desconfía de la democracia cuando las decisiones políticas provocan que las mayorías sociales vivan cada vez peor y sus condiciones de vida se deterioren. Esa desconfianza puede llevar a percibir el sistema político como un problema o a alejarse cada vez más de este. La serie histórica del CIS sobre los tres principales problemas decía que en octubre de 2008, el primer barómetro tras la quiebra de Lehman Brothers, si recordáis, decía que los políticos en general, los partidos políticos y la política eran uno de los tres principales problemas de España para el 7,1%. Solo un año después, ese porcentaje había casi doblado, llegando al 13,3%, y en octubre del 2010 era ya el 18,1%. En junio de 2011, el primer estudio tras los recortes del Gobierno de Zapatero creció hasta el 24,7%. Ese era su máximo en la serie histórica, que además fue incrementándose año tras año. A medida que la situación económica y la angustia vital se agravó para esas mayorías sociales, hubo sectores cualitativamente minoritarios, pero cualitativamente importantes o relevantes, que se movilizaron. Y esa movilización, fruto del malestar con el sistema político, alcanzó su punto álgido y de mayor visibilidad, digamos, con el 15M, que denunció el poder de unas élites que no se presentaban a unas elecciones y que no formaban parte del sistema democrático, sino parte de los poderes económicos, mediáticos, etcétera, y además de un sistema bipartidista que estaba ensimismado o encorsetado por ideas fracasadas y, digamos, que eran impermeables a las demandas de las mayorías sociales. Ese movimiento tenía un mensaje impugnatorio que fue calando y extendiéndose más allá del grupo inicial hacia el conjunto de la sociedad y evidenciaba que había una cosa que podemos llamar o que reconocemos como crisis de representación. En ese sentido, cualquier respuesta democrática que se articulase tenía el reto de responder a esa crisis de representación. Creo que ahora el principal reto que tienen las organizaciones políticas es responder a la crisis de desconfianza y desafección política que sufre la ciudadanía española. El 15M sí que podemos decir que tuvo como primer éxito situar elementos inéditos de la política en la agenda pública. Y luego existen otros factores que contribuyen a ahondar en esa crisis de la democracia. La legislatura de la última mayoría absoluta de Rajoy es también la legislatura de la corrupción. Si hacemos memoria, empieza a ocupar el espacio en los medios y en el debate público, especialmente a raíz del estallido del escándalo de los papeles de Bárcenas, en enero del 2013. La serie histórica del CIS sobre los tres principales problemas volvía a dar respuestas al respecto. Que es que entre enero y febrero de 2013, coincidiendo con las primeras informaciones periodísticas sobre el caso, la preocupación por la corrupción y el fraude escaló casi 23 puntos, del 17,7% al 40%, colocándose como la segunda preocupación de los españoles solamente después del paro. En ese caldo de cultivo irrumpe Podemos, primero en las elecciones europeas de 2014 y después en las generales de 2015 y 2016. Y podríamos dar, no voy a hacer todo el recorrido histórico, podemos dar un salto a la actualidad. Esta legislatura ha estado marcada por dos grandes crisis que, evidentemente, todos reconocéis y conocéis muy bien, la pandemia y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La pandemia de la COVID sumió a la población un estado de miedo a lo desconocido. Nunca antes habíamos tenido que aislarnos en nuestras casas, nunca antes habíamos temido por un virus para el que no había una cura clara. La interrupción fue brusca y provocó, además, un shock social en toda nuestra sociedad, además de económicos sin precedentes. Y la respuesta institucional a las consecuencias económicas y sociales fue sustancialmente diferente a lo que conocíamos hasta el momento. La Unión Europea y el Gobierno de España optaron, en este caso, por políticas expansivas y de protección social por encima de la ortodoxia económica que conocíamos. A día de hoy, creo que la sensación generalizada es que la pandemia generó una crisis económica mucho menor de la que habría causado de haberse optado por otro camino. Pero no podemos olvidar los efectos de la pandemia que provocó, entre las capas sociales más precarias, que la sufrieron con especial intensidad, daños muy graves. En primer lugar, tanto los sanitarios como las personas más expuestas al virus por la dificultad de aplicar el teletrabajo como cajeros, personal de limpieza, etc. Y, en segundo lugar, porque los datos muestran que son las capas más bajas las que, en mayor medida, hubieron empeorado su calidad de vida. La tasa de riesgo de pobreza aumentó un 0,7 puntos y marcó su peor riesgo desde 2016. Además, el aumento más importante ha sido en el grupo de 16 a 29 años. Nuevamente, el sistema de protección social perjudicó, comparativamente, a la gente más joven. La COVID fue la incertidumbre, el riesgo de que todo acabara repentinamente. La invasión de Ucrania y sus consecuencias representan, por encima de todo, el riesgo de una etapa de involución en nuestra calidad de vida. Algo que reconocemos mucho mejor porque comienzan a aflorar elementos discursivos que ya hemos escuchado en crisis anteriores. A pesar y gracias a las medidas que está desarrollando el Gobierno de España. Parecería que las instituciones europeas esta vez no interpretan que esta crisis sea un evento excepcional y que, por tanto, no obliga a adoptar medidas que vayan más allá de la ortodoxia económica, sino que intentan retomar paulatinamente esas políticas más enfocadas a los recortes o a la austeridad, aún, insisto, con el papel de Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición. Todos estos elementos, sumados a la responsabilidad que creo que debemos asumir los actores políticos de la escena actual, de haber generado unas expectativas altas con unas condiciones de minoría en un primer Gobierno de coalición en la historia de la democracia en nuestro país, creo que es lo que han generado, digamos, una situación en la que la confianza en la capacidad de la política parece responder a los desafíos y que se amolda a las preferencias de las mayorías sociales, implementar políticas que mejoren su bienestar cotidiano, se ha debilitado paulatinamente y lo que provoca es incertidumbre y desconfianza. Probablemente esa desconfianza pueda tomar diferentes caminos. Uno que podría replicar un poco la situación del 15M, la posibilidad de un nuevo ciclo de movilización que defienda los derechos ya conquistados y su ampliación, sin embargo, no parece ser el escenario más probable porque, bueno, pues en parte por la fatiga provocada por la concatenación de eventos inesperados y cada vez es más difícil identificar un único problema o un único antagonista, es cada vez más difícil, por tanto, predecir el futuro y, en consecuencia, más difícil organizar una respuesta articulada. En segundo lugar, la posibilidad de un alejamiento de la política por su incapacidad de dar respuestas, especialmente entre las capas que en mayor medida sufren esta desconfianza, provocada por la precarización y la incertidumbre, que presumiblemente serán aquellos grupos sociales más precarios. Eso significa que el diferencial de participación entre las distintas clases sociales podría incrementarse y entonces la representación política institucional podría adquirir un sesgo más conservador, más de derechas. Finalmente, la posibilidad de que triunfen los discursos de la derecha y de la extrema derecha que enfrentan a la ciudadanía en dificultades, perdón, mientras protegen los privilegios de los ya privilegiados. Creo que el reto principal que tiene la política y, por tanto, los actores políticos en este momento es ver si son capaces de dar respuesta a esa situación que tenemos por la cual hay un futuro incierto. Hay cosas que la política creo que tiene que asumir y sería un error intentar dar respuestas. Tiene que asumir que no es posible predecirlas. Sería un error anticipar que no va a volver a haber una pandemia o que no va a haber otra guerra, que no va a haber crisis inesperadas. Esa parte creo que es algo que la política tiene que asumir que no tiene alcance, pero sí que tiene todo lo demás, que es asegurar certezas y un futuro, politizar, digamos, el futuro y asegurar que haya respuestas a corto y a largo plazo por las cuales la ciudadanía se sienta segura y protegida. Voy a ir directamente, si os parece, a la articulación de un proyecto colectivo, porque creo que, además, a todos os interesa mucho escuchar a Yolanda. Creo que la mejor manera de responder a la situación de la desafección, de que la ciudadanía esté cada vez más despegada de la política en nuestro país, pasa por hacer políticas sociales y políticas de transformación profundas, valientes y con una agenda clara. En primer lugar, poniendo en valor la comunidad frente al discurso también de esa UDI individualista. En la experiencia reciente de la pandemia, lo público ha sido lo que nos ha cuidado y ha garantizado un suelo firme. Creo que no podemos quedarnos en proteger y conservar lo que ya tenemos, una sanidad pública, precarizado, una educación pública, sino que tenemos que imaginar vidas mejores gracias a mejores políticas públicas. Ayudas a las familias, vivienda pública que garanticen el derecho a un techo digno, programas de investigación e innovación o políticas que impulsen la cultura o faciliten el acceso a ella. Lo público no es el asidero, digamos, del último recurso al que agarrarnos casi avergonzados cuando la cosa va mal. Creo que lo público es lo único capaz de configurar esa red de derechos para la ciudadanía que debemos aspirar a expandir. En resumen, hay que volver a prestigiar lo público porque es lo más justo y lo más eficiente. Y, además, no puede ser que el Estado descubra que una actividad vital se ha escapado de su campo de intervención cuando surge una tragedia o una necesidad. Debemos estratégicamente definir nuestros sectores o los sectores de nuestra economía que, como país, debemos proteger. Y, en el ámbito institucional, debemos continuar nuestra tarea. En esta legislatura se han logrado avances importantes, pese a nuestro papel como socio minoritario en el Gobierno y a las reiteradas resistencias del Partido Socialista a cumplir el acuerdo de coalición, en materia salarial la subida del salario mínimo, en calidad de empleo la reforma laboral, en la garantía de derechos al acceso a una vivienda digna la limitación de la subida de los alquileres, en derechos feministas la ley solo si es sí o la ley LGTBI trans, o en la garantía de un final digno para la vida, como, por ejemplo, la ley de eutanasia. También se han logrado avances directamente relacionados con la mejora del funcionamiento de la democracia, la derogación del voto rogado, la derogación de los plazos máximos de instrucción de las causas judiciales. También debemos, yo creo, resaltar el valor de aquellas iniciativas que, aunque no han prosperado, han demostrado nuestro compromiso o el compromiso de nuestro espacio político con esta causa, como, por ejemplo, las innumerables propuestas para investigar la corrupción de la Jefatura del Estado, bloqueadas sistemáticamente por PSOE, PP o Vox en el Congreso de los Diputados. Estas políticas son las que generan confianza en el correcto funcionamiento del sistema democrático y en la capacidad del sistema también de producir políticas públicas que nos permitan confiar en el futuro. Una agenda política ambiciosa sigue siendo una de las principales vías para abordar esa falta de confianza de la ciudadanía en la democracia. Y, como comentario ya, como Secretaría de Organización de Podemos, creo que debemos asumir que los actuales ritmos de vida dificultan también la militancia política. Y le confieren, si se puede decir, aún más valor. Porque no estamos en un momento de grandes mítines, sino de política de ciudadano a ciudadano y de cercanía. No estamos en un momento, bueno, creo que estamos en un momento donde las organizaciones políticas y lo que se articule dentro del panorama político debe ser poroso. La cercanía con los movimientos sociales es una característica inherente a la parte que me toca, a Podemos, y creo que debe mantenerse así en el futuro, acompañando sus reivindicaciones y abriéndose a nuevos actores y referentes de la sociedad civil. Por eso necesitamos un proyecto político como SUMAR, del que me imagino que hablará ahora Yolanda, con una candidata como SUMAR, y creo que nuestro aliado electoral debe ser SUMAR, y nuestra candidata es y será Yolanda siempre. Espero también que Podemos tenga o esté en las mejores capacidades y, por tanto, lo más fuerte posible para aportar ese proyecto político. Y con esto le dejo que continúe. Gracias. Bueno, pues ya rompí algo. Esto es buena suerte. Pues estupendo. Bueno, pues gracias. Buenas tardes ya. Gracias, Lilith. Veréis que tenemos una reflexión que va a ser muy pareja, muy común, en una de las primeras partes. Y, si me permitís, si me permiten, más allá de darles las gracias, sí que quiero muy especialmente a Podemos y a la Universidad Complutense dar las gracias por este convite al que vengo cada uno de los años y, además, lo hago con una enorme satisfacción y también como una oportunidad para poder reflexionar conjuntamente sobre los elementos que, pienso, pueden mejorar y hacer más sólida nuestra democracia. Es el tema que, en realidad, me viene acompañando casi desde la casa en la que nací y en el tema que realmente tengo volcadas, es parte de mi acción, de mi reflexión y el que mayor preocupación me irroga en estos momentos. Creo, estoy convencida, ¿no?, de que, además del diálogo que vamos a suscitar hoy, vamos a encontrar elementos valiosos que nos hablen, como acaba de decir Lilith, de cómo estimular la participación ciudadana en la respuesta política del futuro. No es pequeña cosa, no es una cosa menor. Y hacerlo desde la horizontalidad, desde la confianza, desde un lugar alejado de la desafección, la parálisis y mucho más desde un lugar que se llama melancolía. Me viene a la mente una frase de la escritora norteamericana Toni Morrison. Ella nos ha dicho que la belleza no es simplemente algo que contemplar, sino que es algo que podemos hacer. Creo que la política es también algo que, entre todas, podemos hacer, podemos construir, podemos enmendar y no solamente se trata de contemplar. Esa participación de las personas, ese propósito colectivo, es el núcleo, en mi opinión, de todas las respuestas futuras. Pocas veces en nuestra historia reciente hemos atravesado un contexto de tal incertidumbre y de tal desasosiego. Quizás esta palabra hoy está bien traída, desasosiego. Ser conscientes de ello, ser plena y empáticamente conscientes es el primer paso para abordar todas las transformaciones que nos esperan. Sabéis que este es el estado de ánimo con el que tenemos que trabajar desde todos los lugares en los que estemos. Y el estado de ánimo creo que es este, incertidumbre y desasosiego. Todas y todos conocéis las circunstancias. Lo acaba de decir Lilith. Una crisis financiera que trastocó los fundamentos de la mundialización neoliberal. Una pandemia global que ha detenido nuestras sociedades de la noche a la mañana nos ha paralizado, señalando con rotundidad la importancia de los cuidados, como nunca habíamos visto. Y, finalmente, el resurgimiento de la guerra en Europa, un conflicto que no habíamos conocido desde la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Ucrania por parte de Putin. Pero se suman otras realidades. La emergencia climática, que lo estamos viendo, se cobra vidas y pone en serio peligro el presente de nuestro planeta. O las transformaciones tecnológicas que están mutando nuestra manera de trabajar, de organizarnos e incluso de relacionarnos como seres humanos. Como dice Ignacio Sánchez Cuenca en su libro El desorden político, nos encontramos en una fase de transición y la política, nuestra propia democracia, va a cambiar en 20 años. Se trata de tener buenos diagnósticos y planes de acción para que ese cambio sea para bien, desterrando la verticalidad y abrazando formas más participativas que conectan en su puesta en marcha con el título de esta mesa. Abordando, en definitiva, la democracia en sentido material como la mejor herramienta para recuperar la confianza de la ciudadanía, ya sea en los derechos laborales, en los derechos económicos o en los derechos alimenticios. Me parece, querida Lilith, muy sugerente el título que nos convoca hoy y que relaciona, nada más y nada menos, que la crisis de la democracia con una sociedad basada en la desconfianza. Es una auténtica paradoja y el concepto casi límite del propio neoliberalismo. Un neoliberalismo que nos ha atrapado en ese mantra cíclico del aquí y el ahora, del máximo beneficio y de la mínima responsabilidad hacia las personas trabajadoras. En realidad, la sociedad de la desconfianza debería ser un oxímoron, un imposible a lo largo del tiempo. Una sociedad se basa precisamente en la confianza, en las interacciones cotidianas de las personas. La confianza es un bien común intangible, pero que articula nuestro mundo, articula nuestras vidas. Pensad tan solo en cómo esa confianza atraviesa nuestra vida cotidiana, la relación con nuestras familias, con nuestras amigas o con nuestros compañeros de trabajo. Cuando una sociedad se está fracturando, perdemos ese suelo común. Se mueve todo, todo se trastoca. Quienes lo ven en primera persona son, por ejemplo, las trabajadoras sociales, cuando tratan con una víctima de violencia de género o una persona que sufre una exclusión social severa. Quiero hoy ponerle rostro a esas trabajadoras sociales de nuestros ocho mil ayuntamientos en el conjunto de España. En esos casos, todo es susceptible de sospecha. Cuando se pierde la confianza en el mundo, lo más difícil es volver a empatizar, volver a conectar, volver a confiar. Hoy, la primera tarea de la política, creo, es recuperar la confianza e integrarla en la columna vertebral de la reconstrucción social. Es, en definitiva, volver a lo esencial. Es preocuparse por un vecino, atender a nuestros mayores. Es juntarse para defender la escuela de nuestras hijas o un centro de salud, para hacer el barrio más habitable o, sencillamente, para cuidar el planeta. La confianza es también la base de los cuidados y hemos advertido ya que los cuidados son un deber ético que articulan nuestra sociedad. Cuidados, cuidados no determinados por el género, que tiendan a la corresponsabilidad, que nieguen ese atavismo que nos convierte a las mujeres en obligadas cuidadoras. Cuidando, entre todas y todos, a las personas que lo necesitan, pero también cuidando a las personas que dispensan esos trabajos que los hacen posible. Como veremos, por ejemplo, en días próximos, con la primera regulación que haremos del trabajo en el hogar en nuestro país. Están aquí profesoras que forman parte de mi equipo y que han sido protagonistas de la redacción de esta norma, que va a ser pionera en nuestro país. Richard Katt y Peter Mer lo señalan en su libro «Democracia y cartelización de los partidos políticos». El público exige democracia, pero tiene una aversión visceral a la política. Una aseveración que nos lleva a varias preguntas. ¿Qué política es esa a la que la gente le da la espalda? ¿Y quién hace esa política? Vivimos en un mundo polarizado políticamente, en blanco y negro, donde se eliminan los matices, la riqueza de los pareceres. Esa división que es muy primaria es también el magma en el que se desenvuelve la intolerancia y el autoritarismo. La dialéctica de las redes sociales, la concepción espectacular de la información, creo que hacen que las posiciones extremas se acentúen y se resienta algo fundamental en democracia, el diálogo. Creo que es más importante que nunca apostar por tender la mano, por el diálogo, por el entendimiento y el enriquecimiento de posiciones divergentes. Lo que he señalado en varias ocasiones, en galego, la mistura, la mezcla, la diversidad, la interseccionalidad que forma parte de las sociedades contemporáneas, la confluencia de ideas pensando diferente y la confluencia de caminos como lo que es fundamental, el sustento de la acción política. Creedme, no hay democracia sin diversidad. Nos lo recuerda el pensador francés Edgar Morin desde sus cien años de lucidez y de sabiduría. Dice, la experiencia del totalitarismo ha relevado un carácter fundamental de la democracia, su vínculo vital con la diversidad. La democracia supone y alimenta la diversidad de los intereses, así como la diversidad de las ideas. El respeto de la diversidad significa que la democracia no se puede identificar con la dictadura de la mayoría sobre las minorías. Ella debe de incluir el derecho de las minorías y contestatarios a la existencia y a la expresión, y debe permitir la expresión de las ideas heréticas y marginadas. Parece algo fundamental, pero no viene mal recordarlo en días como hoy. Creo necesaria, en este sentido, una apuesta por los valores. Y quiero hacerlo más allá de los ismos, fetichismos en general, de los que me siento bastante alejada. Tenemos que operar en lo más esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía en el propio ser humano y exportar esa confianza a la política con humildad, desde la humildad, con credibilidad y la utilidad. Que la política entre, en definitiva, en las casas. Que le hable directamente a las familias. Que le hable a los jóvenes, a las mujeres, a los pensionistas. Que revele su eficacia. Que los representantes políticos seamos un elemento más en la transformación que deseamos. Con vocación de servicio público, pero con una voluntad clara de ser un elemento más que contribuya a mejorar la vida de las personas. Esto es la política útil. Lo estamos viendo alrededor del mundo, en varios países. En el Chile, de Gabriel Boric. En la Colombia, de Gustavo Petro. O en Francia, con Mélenchon. Las opciones transformadoras se están articulando como movimientos ciudadanos para alcanzar sus objetivos. No hay transformación de nuestras sociedades. No se puede ensanchar la democracia sin el reimpulso de un movimiento ciudadano. Esta es la reflexión que atraviesa su mar y el proceso de escucha con la sociedad que hemos iniciado. En ese diálogo deben de estar todos los partidos políticos. Todos cuantos quieran. Porque los partidos políticos son imprescindibles en democracia. Podemos, por supuesto, también. Pero no son el todo de la respuesta social que ahora necesitamos. He intentado sintetizarlo, no ahora. Hay algún periodista, alguna periodista galega que me acompaña desde hace años, desde mi juventud. He dicho siempre, no ahora, que los partidos han de estar, pero no han de ser. Lo digo ahora y lo dije hace muchos años. Por tanto, creo que tienen que estar en ese movimiento ciudadano, pero no tienen que ser ese movimiento ciudadano. En los partidos reside esa vocación de red pública que tanto quiero, que tanto defiendo y que tan imprescindible es. Es imprescindible la red pública para afrontar los desafíos de nuestra sociedad, pero también en los partidos perviven estructuras jerárquicas, atavismos e inercias que no siempre son capaces de acompañar el pulso de la sociedad. Las situaciones de emergencia, como la que estamos atravesando, acentúan más que nunca esas distancias. Lo estamos viendo en el propio CIS y en todos los institutos demoscópicos. Vivimos una inflación desconocida en Europa y en el mundo, que está encareciendo la vida y dificultando el día a día de millones de personas. La guerra también ha acentuado la crisis energética en la cual estamos inmersas y nos obliga a acelerar la transición ecológica para reducir nuestra dependencia energética. Nuestras sociedades se han agritado, si cabe un poco más, y la incertidumbre, el miedo y la desconfianza se erigen como una respuesta natural de la ciudadanía. Para contener la inflación, los gobiernos del continente europeo, lo señalaba Lilith, así como el Gobierno de España, estamos tomando medidas importantes, medidas sin precedentes. Estos días señalaba un documento económico de comisiones obreras que el 83% de la inflación procede no de los salarios, sino de los beneficios empresariales. Tampoco es nada nuevo. Nos lo venía indicando el propio Banco de España, diciendo que había márgenes empresariales para poder sostener y compensar el impacto de la inflación. Por lo tanto, promover desde el Gobierno ayudas a las personas más golpeadas por la crisis y exigirles un esfuerzo extraordinario a sectores como el energético o la banca, no es solo una cuestión de justicia, sino que también es una cuestión de eficacia económica. Más allá de las medidas positivas concretas, como los impuestos extraordinarios y coyunturales a grandes energéticas y a entidades financieras, o la apuesta por el transporte público o la ayuda a los sectores sociales más vulnerables, lo más importante es que el Gobierno de España traslade el mensaje a la sociedad de que vamos a hacer todo lo que sea necesario para protegerle, para ser útil y, si me permitís, desde Unidas Podemos la convicción que no deben de ser medidas coyunturales y extraordinarias, sino que de una vez por todas en nuestro país tenemos que hablar de justicia fiscal, tenemos que abordar una de las grandes reformas estructurales para que el mandato constitucional se haga carne y para que podamos hacer algo fundamental, que es aligerar la carga tributaria a las mayorías sociales, a las denominadas clases medias y, por supuesto, a las clases trabajadoras. Es fácil con que los que hoy no aportan aporten un poquito más. Seremos capaces, vuelvo a dar el dato, las empresas que facturan mil millones de euros están tributando en nuestro país al 3,8%. Con esto creo que lo decimos todo. Por tanto, pasos importantes desde el Gobierno, pero es verdad que nosotras entendemos que, sí, ensanchar la democracia también es hablar de justicia fiscal y no hacerlo de manera coyuntural, sino hacerlo de manera estructural. ¿Y por qué lo hacemos? Vuelvo a dar los datos, porque los beneficios y los márgenes empresariales de las grandes corporaciones cotizadas en bolsa son ingentes. Las cotizadas en bolsa, 64.021 millones de euros, es una cifra récord. El ejercicio anterior, la pérdida superó los 9.000 millones de euros y, como digo, desde luego la crisis está beneficiando a los de siempre en esta coyuntura. Por tanto, creemos que sí, para que exista o mejoremos en la empatía con la ciudadanía, hay algunos elementos que tienen que estar próximos. Y es que no es coherente ni es lógico que un autónomo o una autónoma pague más impuestos en nuestro país que una gran corporación cotizada en bolsa. El mensaje creo que es claro. No hay nadie, por poderoso que sea, que no tenga que arrimar el hombro, ni nadie que lo necesite que no encuentre una mano tendida. Tenemos dos enormes riesgos, la exclusión por arriba de los hiperricos en nuestra sociedad y la exclusión que ya tenemos que está inserta en nuestra sociedad por abajo, la exclusión social que conocemos, por desgracia, de manera extensa en nuestro país. La crisis energética, una de las dimensiones fundamentales de la emergencia climática y ecológica, es algo, como afirma Naomi Klein, que lo va a cambiar todo. Dice ella que desde ya mismo toda acción económica va a ser necesariamente política climática. La guerra de Rusia en Ucrania solamente ha acentuado una crisis que ya estaba en marcha, ya estaba con nosotros, al poner de relieve nuestra fuerte dependencia energética. Vamos a tener que cambiar las maneras de consumir, de producir y de intercambiar bienes y servicios. Para empezar, hemos visto cómo ha saltado por los aires el mercado eléctrico en Europa. Hasta una conservadora como la presidenta de la Comisión ha apuntado que hace falta una reforma ya en profundidad del mercado eléctrico. Hablar a estas alturas de esto, pues de cuánto tiempo llevamos diciéndolo, es triste que sea como consecuencia de una crisis. Nuestro país, como sabéis, junto a Portugal, se ha adelantado con la denominada excepción ibérica, que además ha servido para que en el primer mes de implantación seamos capaces de contener el aumento de los precios en un 20%. Hemos liderado este debate en Europa y esperamos que lo antes posible podamos continuar dando pasos. También estamos siendo pioneros en materias como el autoconsumo, pero queda mucho por hacer en materia de democracia energética y de relaciones horizontales en materia energética. Por otro lado, España tiene todos los mimbres para convertirse en una potencia ecológica, diversificar nuestro modelo productivo e impulsar nuevos sectores económicos que han de estar basados, lo decía Lili también, en la innovación y, sí, en los salarios más altos. Basta ya de poner el foco en el salario mínimo. Hablemos de una vez por todas de salarios decentes en nuestro país. Sí, hablemos de ratios con la comparativa en la Unión Europea y hablemos también de salarios en la administración pública, en la función pública. Hablemos de los salarios del personal sanitario, de los jueces y juezas, de la docencia en nuestro país y hagamos comparaciones. De esto también es muy bueno hablar en nuestro país y veremos cómo el diferencial no solamente es negativo, sino que es fundamentalmente muy mejorable para España. Y, además, hagámoslo de manera concienciada, porque, como hemos demostrado rompiendo todos los mantras en la gestión de la pandemia, de la COVID-19, subir los salarios, proteger a los trabajadores, a las trabajadoras, es más eficaz económicamente. He escuchado de todo acerca del salario mínimo, hasta que hasta nos vino a dar la razón un premio Nobel, pero que destruía empleo, que era malísimo para la economía, pues bien, el salario mínimo en nuestro país no solamente fue malísimo, sino que, junto con los ERTE, ha servido para proteger a nuestro país, para que, por primera vez, una crisis con una caída de cerca de 11 puntos de PIB, la tasa de empleo solo se viera afectada en un punto y medio, y que ahora mismo hayamos recuperado y tengamos cifras mejores en términos de empleo, de calidad de empleo y de salarios, y de retribuciones entre hombres y mujeres mejores a las que teníamos cuando nosotras mismas llegamos al Gobierno de España. Por tanto, frente a los mantras ideológicos y los dogmas de fe, estas medidas han sido correctas doctrinalmente y, además, es que han mejorado, en términos de eficiencia y eficacia económica, la economía en nuestro país. Creo que la guerra de Putin sí nos ha obligado a ser más conscientes de nuestra realidad y creo que debería de servirnos para azuzar una reindustrialización que ha de ser inteligente y ha de ser sostenible, donde se vean premiadas empresas con buenas prácticas y que apuesten, como he dicho, por actividades productivas sostenibles. Más allá de las discusiones académicas, creo que hay una apuesta firme y es que hay unos elementos económicos en los que hemos de crecer y crecer mucho, por ejemplo, en los cuidados, en la sanidad, en fin, en muchas materias, y hay otras muchas actividades económicas que son contaminantes, que son muy pesadas, pues que tienen que ser reducidas en nuestro país y, desde luego, hacerlo con una enorme inteligencia. Como estamos viendo, especialmente durante los últimos días y semanas, la realidad de la emergencia climática hace que nuestro planeta sea cada vez más incompatible con la vida humana. Fenómenos meteorológicos extremos, incendios gravísimos, muertes por las olas de calor, etc. Vamos a tener que cambiar, en definitiva, nuestra forma de vivir, desde revisar las normas de trabajo, como ya estamos haciendo, pasando por la construcción de refugios climáticos hasta reformar nuestras viviendas para ganar en eficiencia energética. La guerra, además, como llave decisiva de este nuevo contexto, está trastocando el precario equilibrio en las relaciones internacionales en las que vivimos las últimas décadas. Creo que se nos presenta un nuevo escenario en el que Europa debe de redoblar las apuestas por la diplomacia y erigirse en un continente valedor de la paz. Hace falta más que nunca esa Europa, esa Europa más social, más consciente y solidaria, esa Europa que emergió de la pandemia y una Europa capaz de desarrollar una autonomía estratégica, tanto para su defensa, su seguridad, como para hacer una política migratoria respetuosa con los derechos humanos. Quizás, ya que en nuestro país se ha celebrado la cumbre de la OTAN, hubiera sido de máximo interés en términos democráticos, que hubiéramos discutido y debatido con tranquilidad acerca del concepto estratégico. Y, bueno, reflexionar sobre si es una amenaza híbrida, si son las migraciones amenazas híbridas o no, o tienen que ser abordadas desde los derechos humanos, o si en esa coyuntura, esa disyuntiva entre democracias versus autoritarismos, nuestro aliado y nuestros valores tienen que ver con Erdogan o no. En definitiva, hubiera sido también muy interesante que hubiéramos debatido, en términos serenos y democráticos, acerca de si la sumisión única y unívoca a la política de un único país como es Estados Unidos, con, imaginemos, la posibilidad real y cierta que gane Trump en el año 24, es correcto o no. Quizás, en términos democráticos y de desafección ciudadana, estos elementos son de máximo interés y, más allá de señalar que ha sido una cumbre bien organizada, creo que las ciudadanías mundiales se merecen hablar de estos temas que son de máximo relieve para el conjunto de la humanidad. Frente a este desafío, otro reto capital ineludible para hablar de esa democracia participativa e igualitaria de hoy, aquí, que queremos invocar, creo que es el nuevo sindicalismo. Es verdad que hay avances y retrocesos y es verdad que el sindicalismo está golpeado como nunca, no solo en nuestro país, hablo con mis homólogos con mucha frecuencia y es un fenómeno que sí está emergiendo en el conjunto del mundo y no es por casualidad, es evidente que atacan el sindicalismo por el enorme poder democrático que tiene. Pero creo que, en términos también de desafección, de crisis de la democracia y también de ensanchamiento de la democracia, hemos de hablar del nuevo sindicalismo que responda a las nuevas necesidades de las personas trabajadoras, las nuevas formas de producir, que además, bueno, están basadas por una economía absolutamente tecnológica, digital, en la que, como hablaba el año pasado, la orden o el grito no te lo da una persona física, un jefe o una jefa, sino que te llega vía matemática o vía algorítmica. Y esto es fundamental que también, para ensanchar la democracia, hablemos del nuevo sindicalismo y de las nuevas formas de relación en el trabajo. La democracia no es plena si no llega a los centros de trabajo, llevo diciéndolo hace tiempo, es la asignatura pendiente desde el mandato y desde la transición española, desde el texto constitucional. También no hay democracia si la misma no llega a los centros logísticos de Amazon y si no empapa la dinámica de las empresas y sus relaciones laborales. Esa participación plena que, como digo, recoge nuestra Constitución en uno de sus preceptos y que nunca, casualmente, se ha desarrollado. Y este aquí, que no es casualidad que no se haya desarrollado, es decir, sencillamente, han permitido a lo largo del periodo democrático, pues sí, tener delegados de personal, la representación unitaria, los comités, los miembros de comités de empresa, pero, casualidades de la vida, el mandato constitucional, que era la participación de los trabajadores y las trabajadoras en el seno de donde se toman las decisiones en las empresas y sus diferentes formulaciones en la economía social y demás, nunca se ha desarrollado. Os hablo, en definitiva, de la participación, sí, del mundo del trabajo en la toma de decisiones, de la transparencia algorítmica que, como sabéis, ya hemos hecho en la ley Riders, del reequilibrio de las relaciones laborales, también de una reforma laboral que apuesta decididamente por la estabilidad en el empleo, que camina en esa dirección y que ahora vamos a seguir ensanchando con propuestas como la cogestión de tantos países europeos, hasta un total de 18 ya han avanzado, quizás el que se ha quedado más atrás es Alemania, en el año 76, pero con las fórmulas semejantes, eso sí, con las peculiaridades españolas que formula Tomás Piketty, pero, en definitiva, con un avance ancho en ese mandato constitucional que tiene que ver con la toma de decisiones. Estoy completamente segura que cuando se deslocaliza una empresa, si en ese consejo de administración forman parte del mismo la parte social de la empresa, estoy convencida que ese centro no se deslocaliza o cuando muchas de las acciones que están tomando las grandes empresas en nuestro país tienen que ver con el reparto de dividendos y no tienen que ver con el sector productivo al que nos estamos dirigiendo. Por tanto, es vital que esas personas que entregan la vida en su trabajo formen parte del lugar en el que se toman decisiones. Dejo para el final, para ir terminando, y porque creo que es sustancial, un eje ineludible para la recuperación de esa confianza. La igualdad, o mejor dicho, la lucha contra la desigualdad, contra todas las desigualdades. Es muy difícil no caer en la incertidumbre, en el desasosiego, en la desconfianza, si estamos empapados de desigualdad. Creo que todas las que estamos hoy aquí sabemos que sin feminismo, como movimiento transformador de nuestra sociedad, sin la erradicación de las diferencias y desigualdades económicas, sociales y culturales que lastran al día a día de nuestras vidas, no podemos hablar de democracias plenas. Restaurar la confianza y reconstruir una democracia más digna de ese nombre implica una labor colectiva para erradicar los sesgos de género, las discriminaciones y desmontar la idea del sujeto masculino de la historia, esa idea que nos recluye en la vulnerabilidad, en la invisibilidad, a todas las mujeres que somos la mitad de la población mundial. La sueca Katrin Marsal nos habla en este sentido de la necesidad de un nuevo modelo de contrato que nos permita superar el sistema sexo-género y que, de manera urgente, supere las divisiones masculino-femenino, público-privado, productivo-reproductivo y razón y emoción. Se trata, en sus palabras, de superar el hombre, el paradigma del hombre económico como el sujeto sobre el que hemos construido nuestras referencias políticas, jurídicas, culturales y simbólicas de nuestras sociedades. Ese contrato en el que estamos las mujeres, la juventud de nuestro país, es un nuevo contrato social. Creo que es imprescindible para abordar el país que queremos para la próxima década, basado en una democracia más ancha, más profunda, más participada por las personas trabajadoras, con más capacidad de decisión. Creo que mejorar la vida de las personas es nuestra función principal como Gobierno. Mejorar, acompañar, sostener, cuidar, legislar para las personas más vulnerables, tomar medidas que hagan efectivos los cambios y hacerlo con valentía, mirándole a los poderes de frente. Conseguir que la acción de Gobierno se sienta en cada casa, como se ha hecho con la limitación de la revalorización de los alquileres. Me quiero detener aquí, porque fue una medida que defendimos desde Unidas Podemos, la hemos conseguido, es un trabajo vuestro, colectivo, y no ha sido posible nunca en democracia. Y es la primera vez que decimos, sí, vamos a limitar la revalorización del precio del alquiler a un 2%. Hemos buscado un índice. Imaginaos en una ciudad como Vigo, Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, que hoy sus alquileres, que ya son imposibles para las personas ser afrontados, pues que hoy los alquileres se hubiesen revalorizado al 10,2%. Imaginaos el impacto. Por tanto, sí, estamos en el Gobierno para hacer estas cosas y me gustaría, ya que es vuestro trabajo, que lo pongamos en valor, porque nunca se ha hecho. Valentía, sabiendo que nos enfrentamos, bueno, a elementos que tienen cierta dificultad, que me vais a contar a mí. Estoy en el centro de los poderes fácticos y estoy viva por ahora, aquí estoy viva. En definitiva, conseguir que la acción de Gobierno se sienta, como decía, en cada hogar, se sienta en cada escuela, se sienta en los centros de día, se sienta en los colegios de nuestros hijos y de nuestras hijas, en los lugares que son verdaderamente importantes. O también medidas, como hemos hecho, pues limitar el precio del gas o, por supuesto, ahora interlocutar en los beneficios a través de los impuestos de las eléctricas o de las entidades financieras. Medidas que repercutan en un día a día cada vez más complejo, cada vez es todo más difícil. Nuestro presente está atravesado por turbulencias, que son algunas macroeconómicas, pero lo más importante es que se sufren en la vida de la gente. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Para ello es necesario algo, restaurar la confianza en la participación de las personas en estos cambios. Resquebrajar la apatía, que parece oscurecerlo todo. No es una tarea nuestra, es una tarea colectiva, de partidos políticos, de sindicatos, de los tejidos asociativos, de las entidades culturales, de los movimientos sociales. Es una tarea colectiva. Si no, no va a ser. Es una tarea, en definitiva, ciudadana, en la que el Estado no puede tener únicamente una función correctora, como hasta ahora, de la pobreza y correctora de las desigualdades. Toda la sociedad debe asumir como suya esa labor de promover la igualdad, y creo que estaba el profesor Costas por aquí lo que él denomina la prosperidad compartida. Me refiero a un acuerdo profundo que reconecte la ciudadanía con las instituciones democráticas y económicas en nuestro país. Y creo que es ahí donde radica el reto de sumar, saber atender a lo urgente, pero sin olvidar nunca el horizonte de lo importante. Lo importante no siempre coincide con lo más urgente, como sabéis bien, pero tiene que ser la brújula que nos oriente. Lo dice una gallega que se mueve bien en el horizonte. Y el horizonte es ese lugar en el que muchas de las madres ven cómo salen sus hijos y sus maridos a faenar, vislumbran el horizonte. A veces vienen con buenas noticias, pero a veces no regresan. Para una gallega el horizonte es algo fundamental, pero para un proyecto político es mucho más. Es hablar de todo y, por tanto, el reto es muy grande. En definitiva, una carrera de fondo en la que todas y todos tenemos que estar. Como he dicho estos días, hace 43 años recobramos la democracia. Lo hicimos con mucho sacrificio. No fue tan sencillo como a veces nos cuentan, con muchos hombres y mujeres que aún hoy perviven en las cunetas. Hoy nos toca aprender de ese pasado y volver a hacer de la democracia un proyecto compartido, un proyecto que haga que la ciudadanía vuelva a implicarse en la red pública, en la cosa pública, para cuidar las instituciones, para defenderlas, para devolverles su plena utilidad, para restaurar el valor de lo público, de la educación, de la sanidad, para que tengamos una economía humana, en la que haya beneficios sin que exista explotación y sean equilibrados, en la que haya riqueza sin que haya una expropiación total del tiempo libre y de nuestras vidas en común. Un proyecto ciudadano que conciba una cultura que es fundamental como motor de igualación social más libre, más igualitaria, en la que nos contemos a nosotras mismas cómo fuimos capaces, como país, de salvarnos durante la pandemia o porque somos capaces o mejores que esas distopías que de forma no casual nos rodean a diario. Para ello necesitamos escucharnos como ciudadanía, analizar lo que nos decimos, construir un lenguaje común. Podemos hacerlo instalando un clima fraternal y de confianza que permita a cada una de nosotras dar lo mejor. Siempre digo lo mismo. No nos quieren pensando lo mismo. Nos quieren caminando juntas. Mi equipo no piensa igual que yo. Todo el día estoy discutiendo con ellos y con ellas. Se ríen porque es que no hay manera humana de que nos pongamos de acuerdo. Pero para eso forman parte de mi equipo, no para darme la razón, sino para pensar diferente a mí. Y de esto creo que van los procesos ciudadanos y los procesos colectivos. Y nadie nos pide que pensemos igual. Nos piden que demos un paso al frente y caminemos dándonos la mano. En definitiva, que seamos capaces de dar lo mejor de nosotras mismas, de recuperar la confianza, sabiendo que ya lo hemos demostrado, que sabemos gobernar. Lo decía Lilith al principio. Sí, sabemos gobernar. Y lo hacemos bastante mejor que esos que han saqueado las arcas públicas en nuestro país. Hemos demostrado cómo salvamos a nuestra población, cómo salvamos vidas, con un escudo social sin precedentes en España. No nos van a decir ya cómo tenemos que gobernar. Pero ahora tenemos que hacer algo más, que es dar un paso adelante y, creo que, ensanchar la democracia. En definitiva, el reto que tenemos es recuperar esa confianza y seguir haciendo cosas que hasta ahora parecían inimaginables. Empecé con Toni Morrison y acabo con otra de sus frases. Ella dijo «Si tenéis algún poder, vuestro trabajo es usarlo para empoderar a otras personas». De eso se trata, de darnos poder las unas unas a las otras. Y construir colectivamente, desde la confianza, una democracia que ha de ser más ancha y, sobre todo, para ese país que queremos. Como he empezado, no puedo más que daros las gracias, todo mi cariño y mi reconocimiento a todas vosotras y, desde luego, una virtualidad. Y es que lo indicaba Lilith en el comienzo de su intervención. Podemos no solamente puso patas arriba a todo que lo puso. Creo que Podemos y Pablo Iglesias han resquebrajado un bipartidismo que, por muchos sueños que tenga Alberto Núñez Feijóo y muchas otras personas en nuestro país, no van a volver, porque la ciudadanía en nuestro país es madura y nos quiere, como he dicho también, diversas y diferentes. Pero toca dar un paso más. Toca ensanchar la democracia y hacerlo, sí, para poder ganar este país. Y me parece que si lo hacemos, como digo siempre, con mucha inteligencia, con muchas mentes que piensen diferente, con muchas manos y con muchos corazones, el corazón es muy importante en la cosa pública, no es nada banal. Desde luego, sí, seremos capaces. Por tanto, gracias por tanto trabajo, por tantas aportaciones, por seguir siempre debatiendo y, sobre todo, me parece que lo fundamental, por hacernos mejores. Muchas gracias.